... Debate sobre el Estado de la Ciudad hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla... ...con la unánime crítica de todos los partidos... ...a la dualidad de cargos de Juan Espadas. El primer edil será también designado secretario general del PSOE de Andalucía... ...el 23 de julio, después de que la suya haya sido la única candidatura presentada. Continuamos en asuntos municipales. Habrá toldos en Sevilla finalmente este verano... ...el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo... ...ha conseguido iniciar la resolución del contrato que tenía con la empresa adjudicataria... ...a la que le pide también que en un periodo de cinco días instalen las lonas... ...propiedad del consistorio en la Plaza de la Campana, el Duque... ...y en las principales calles comerciales del casco antiguo. Y en asuntos del COVID ya ha comenzado la vacunación a los 20 añeros en el Estadio de la Cartuja... ...por allí han pasado hoy los primeros afortunados... ...también por el pabellón municipal de Espartina... ...donde hoy había prevista una vacunación sin cita previa de Janssen. Desde la Junta pide que no se paralice la llegada de dosis de la vacuna por parte de Europa. Si la semana pasada recibimos del Gobierno de España 835.000 dosis... ...esta semana solo hemos recibido 470.000. Entre ayer y antes de ayer ya hemos puesto más de 212.000. Es decir, mañana o pasado habremos terminado con las dosis que nos llegan esta semana. Y en deportes el Betis continúa trabajando en Suiza... ...con vistas a su primer amistoso de pretemporada del próximo sábado... ...con dos jugadores con test positivos en coronavirus entre la plantilla. Además, hoy declaraciones de Joaquín hacen que los béticos vuelvan a cuestionar el futuro del jugador... ...más allá de la campaña 21-22. Por su parte, en el Sevilla ha tenido hoy dos intensas sesiones de entrenamiento en Algorfa... ...desde donde el adjunto a la Dirección Deportiva de Nervión, Fernando Navarro... ...ha hablado de las condiciones en las que la plantilla sevillista encarra la próxima temporada. La vacunación avanza a menor ritmo esta semana. Andalucía vuelve a reclamar al Gobierno de Sánchez la llegada de más dosis. Nos quedaremos sin vacunas para soportar la velocidad de inoculación... ...que tenemos en este momento a final de semana. La mejor política económica ahora mismo sigue siendo la vacunación. Y nos quejamos, en Andalucía nos quejamos porque... ...si la semana pasada recibimos del Gobierno de España 835.000 dosis... ...esta semana solo hemos recibido 470.000. Entre ayer y antes de ayer ya hemos puesto más de 212.000. Es decir, mañana o pasado habremos terminado con las dosis que nos llegan esta semana. Volvemos a pedir al Gobierno de España, que no tiene otra prioridad ahora mismo... ...que exigir a la Unión Europea y a las farmacéuticas... ...que multipliquen la llegada de vacunas a los Estados miembros de la Unión Europea. No reduzca la mitad cuando estamos al final del camino. Eso es realmente importante. Además, hoy ha pasado por el Estadio de la Cartuja los primeros 20 añeros... ...para recibir la primera dosis de la vacuna. Concretamente, en el Estadio de la Cartuja han administrado... ...desde esta mañana 4.000 dosis de Pfizer. Este centro de vacunación ha cerrado durante la tarde... ...por el retraso en la llegada de dosis... ...pero ya mañana jueves retoma de nuevo el horario habitual. Se retomará, por tanto, también la administración de segundas dosis... ...en este punto a los sexagenarios que aún están pendientes. Además, en el día de hoy el SAS ha vuelto a convocar una nueva vacunación... ...sin cita previa para mayores de 40 años y hasta 69 que quedan rezagados. En este caso, el distrito Aljarafe y de Sevilla Norte... ...esta vacunación estaba abierta hasta que se agotaran las 1.000 dosis disponibles... ...del laboratorio de Yangtzen, que solo necesitan una inoculación. Termina en escasos minutos a las 9 y media de la noche... ...en el pabello municipal de Espartinas. Atención, porque continúa aumentando la tasa de contagio en Andalucía... ...y en la provincia de Sevilla. Hoy la de la provincia se sitúa en los 197,6 casos por cada 100.000 habitantes... ...mientras que la de la capital lo hace en los 223,3 casos por cada 100.000 habitantes. Suben varios puntos las tasas con respecto al día de ayer... ...aunque aún así las dos siguen siendo bastante más bajas... ...que la tasa de contagio en Andalucía... ...que hoy llega hasta los 324,1 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa que sigue aumentando en un día donde además en Sevilla... ...se vuelve a sobrepasar la barrera de los 400 nuevos contagios. Son 486 los nuevos positivos confirmados por prueba diagnóstica... ...en la provincia de Sevilla en las últimas 24 horas. En total hoy se han declarado 114 positivos más que en la última jornada. En cuanto a los recuperados, sí hay buena noticia... ...que vuelve a aumentar la cifra. Hoy son 230 los sevillanos que han superado la enfermedad. Otra buena noticia es que no tenemos que lamentar la pérdida... ...de ninguna persona más en Sevilla a causa de la enfermedad. Son 2.047 las personas que han perdido la vida... ...desde el inicio de la pandemia en nuestra provincia por el COVID-19. En las últimas 24 horas han ingresado 34 personas... ...en algún hospital de la provincia. En total permanecen ingresadas 118 personas. Por tanto también sigue aumentando la presión hospitalaria. En UCI están en este momento un total de 36 sevillanos. Ninguno de ellos ha precisado el ingreso en estas unidades... ...por segunda jornada consecutiva. Juan Espada será el próximo secretario general del PSOE de Andalucía. Tras no haberse presentado ningún otro candidato... ...el próximo 23 de julio será oficialmente el líder de los socialistas andaluces. Es una cuestión que no deja de suscitar las críticas entre los compañeros... ...de la Corporación Municipal por la dualidad de cargos que va a ostentar. Como él mismo ha repetido en diferentes ocasiones... ...Juan Espada no dejará de momento la Alcaldía de Sevilla. Hoy ha sido el debate sobre el estado de la ciudad... ...en el Pleno del Ayuntamiento donde se ha hecho balance de este último año... ...y este ha sido uno de los temas centrales. No creo que ya le dé tiempo a revertir los muchos defectos... ...la urgencia u otras cosas. Seguramente le van a tener ocupado... ...y le va a impedir revertir esta situación. Le reconozco que sí va a dejar algo en positivo... ...para la herencia de la ciudad. Porque su mejor legado, señor Espada, ¿sabe cuál es? Dejar paso a una Alcaldía del Partido Popular. Que será la que, sin ninguna duda... ...liderará esta corporación en las próximas elecciones municipales. Hemos pasado de tener un alcalde inoperante... ...en muchas cuestiones para tener otro directamente ausente. Porque, claro, usted viene aquí y hace un discurso cargado de proyectos... ...pero después uno sale a la calle y dice de qué ciudad está hablando. También del socio de presupuestos o ciudadanos... ...que lo ha valorado positivamente en los acuerdos... ...que han llegado entre ambos grupos... ...pero que ha criticado la gestión en solitario de la corporación. Le piden que vaya designando un sustituto. Pregúntese usted a sí mismo si en la dualidad de cargos que usted tiene... ...tiene el tiempo suficiente de asumir el reto... ...de seguir siendo alcalde de Sevilla. Porque para conseguir todos estos objetivos... ...necesitamos un gobierno centrado en la gestión... ...y un alcalde que lleve el timón de la ciudad. En la bancada de la izquierda también críticas de la confluencia... ...adelante Sevilla. ¿Realmente usted cree que Sevilla puede permitirse... ...ahora que tenemos que reactivar la ciudad... ...reconstruir con esos fondos de COVID... ...y todo lo que queda por delante... ...con usted a medias jornadas? Nosotros nos lo preguntamos y se lo preguntamos. Yo creo que es bueno que los sevillanos, que sé que me escuchan... ...sepan que la única preocupación en este pleno del debate... ...el estado de la ciudad de los grupos de la oposición... ...son los toldos y la jornada del alcalde. La jornada del alcalde, que por cierto es un concepto... ...que es interesante. Porque el concepto de media jornada... ...depende de cuál es la jornada completa. A mí me gustaría saber cuál es la jornada completa... ...de algunos de los que hablan de la media jornada del alcalde. Sobre todo porque algunos el concepto de teletrabajo... ...no lo conocieron en la pandemia. Vivían en él hace tiempo. Sobre todo muy de tele. Y poco de trabajo. Todos los partidos de la oposición... ...han compartido la crítica a espadas... ...a las que se han sumado otros asuntos de la ciudad... ...como los toldos, la ampliación del tranvía... ...que comenzará en unos días... ...o el proyecto de la fábrica de artillería... ...o las naves de Renfe... ...y la necesidad de un plan de ciudad... ...para afrontar la recuperación económica. Habrá toldos en Sevilla este verano. El ayuntamiento ha iniciado la resolución del contrato... ...para el entoldamiento de las calles del casco histórico... ...con la empresa adjudicataria. Por tanto recién del contrato que tenía con esta empresa... ...que tenía una vigencia de tres años... ...y un importe de 669.000 euros. La gerencia de urbanismo aprueba además... ...la incautación de la garantía depositada... ...por parte de la empresa e inicia los trámites... ...para un nuevo expediente de contratación... ...para la ejecución de este servicio de entoldamiento... ...a partir de 2022. El consistorio le propone a la empresa adjudicataria... ...ocuparse de colgar los toldos... ...los que dispone el ayuntamiento de años anteriores... ...en un plazo de cinco días. En caso de que no lo ejecute el ayuntamiento... ...tendrá la posibilidad de contratar este servicio... ...con el mismo presupuesto pero con otra empresa. ¿Dónde se colgarán? Por un lado en zonas que afectan al transporte público... ...del casco antiguo, es decir... ...en la campana para las paradas de Tuzán... ...y en la parada de taxi de la Plaza del Duque... ...y por otro lado en la zona comercial casco histórico... ...calle Velázquez, Odónel, Tetuán y Sierpes. Y otra actuación y obra en la ciudad... ...hoy se ha licitado la segunda fase de reordenación... ...de la ronda histórica... ...ya se actuó en el tramo que va desde la Barqueta a la Macarena... ...y ahora es el turno del recorrido desde la Basílica... ...al Colegio de los Salesianos de María Auxiliadora... ...el consistorio invertirá 873.000 euros... ...en la reducción del espacio de la calzada... ...para la circulación de vehículos... ...incorporando el carril bici a la misma... ...y dejando el actual como zona peatonal... ...es decir, de los tres carriles dedicados en este momento... ...al tráfico rodado... ...pasará a ser uno dedicado al carril bici... ...y se ensanchará la acera... ...esta fase del proyecto tiene más complicaciones que la primera... ...porque va a suponer también el reordenamiento... ...de las paradas de autobús que están en este momento... ...y de los contenedores del IPASAN... ...el plazo de ejecución es de cinco meses... ...y tras ello vendrá la tercera fase del proyecto... ...que se extenderá hasta el Prado de San Sebastián... ...una tercera fase que será a partir de 2022... ...estas intervenciones en la ronda histórica... ...deberían haberse ejecutado... ...pero se retrasaron por la reurbanización... ...que están en marcha en este momento... ...en la Avenida de la Cruz Roja. Y continuamos hablando de transporte y movilidad... ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...a través de la Gerencia de Urbanismo... ...lanzará una consulta al mercado... ...sobre los proyectos de aparcamientos subterráneos... ...en la ciudad... ...se enmarca dentro de las previsiones... ...del Plan de Movilidad Urbana Sostenible... ...concretamente se sitúan como prioritaria... ...en las zonas del Prado... ...del entorno del Casco Antiguo y Triana... ...con una propuesta base de 12 posibles ubicaciones... ...el objetivo es que esta consulta sirva... ...para definir la viabilidad técnica y económica... ...de estas posibilidades... ...y a partir de ahí... ...definir qué licitaciones públicas se realizan... ...y con qué características... ...específicamente se preguntará en el caso del Prado... ...sobre la Glorieta del Cid... ...el entorno de Cano y Cueto... ...la Puerta de la Carne, los Juzgados... ...y la Plaza del Ejército Español... ...en Triana la consulta plantea analizar... ...los emplazamientos... ...de Monte Pirolo, San Martín de Porres... ...Avenida de Coria y Plaza de Zurraque... ...por último en el entorno del Casco Antiguo... ...se evaluarán como posibles... ...las zonas de Torneo Barqueta... ...Torneo San Laureano y Marqués de Paradas... ...la consulta aprobada en la Comisión Ejecutiva... ...es pública y por tanto... ...podrán participar todos los interesados... ...aunque está centrada especialmente... ...en empresas constructoras, aseguradoras... ...y entidades financieras... ...todas las empresas interesadas... ...tendrán hasta el mes de octubre... ...para presentar sus preferencias, opciones y propuestas... ...las conclusiones servirán de base... ...para realizar las primeras licitaciones... ...en función de la viabilidad económica y técnica... ...y de los resultados del sondeo con el mercado. El Betis de Pellegrini continúa con los entrenamientos de pretemporada... ...con dos positivos en la concentración desplazada suiza... ...y con el debate abierto sobre el futuro de Joaquín... ...una vez finalice la campaña 21-22. Los verdiblancos que fueron vacunados con Janssen... ...antes de partir hacia su primer stage suizo... ...se someten de forma diaria a pruebas COVID... ...y aunque el club no haya confirmado de qué jugadores se trata... ...sí se sabe que uno de los positivos podría pertenecer al primer plantel bético... ...el otro, se trataría de uno de los 11 canteranos dirigidos por el míster... ...en Bat Ragaz, los que permanecen aislados y retirados... ...de un grupo que hoy ha descansado por la mañana... ...tras jornadas marcadas por dobles sesiones de entrenamiento... ...por la tarde los verdiblancos se han vuelto al césped... ...para continuar preparando el duelo de pretemporada... ...del próximo sábado ante el Winterthur... ...uno de los primeros días de esta fase de preparación... ...que ha querido valorar el capitán desde Suiza. Temporada ya que vamos a decir... ...temporadas duras, difíciles porque al final... ...vienes a ponerte en forma después de unas vacaciones largas... ...y bueno, pero oye, tenemos que sentirnos privilegiados... ...de estar donde estamos y... ...y con la ilusión y la motivación y la esperanza puesta... ...en que sea un año bonito. También ha valorado su compañero Vardra. Mucho entreno... ...bueno, compaginando entrenar, comer, dormir... ...entrenar, comer, dormir... ...focalizados ahí en... ...en todo el trabajo, ya sea táctico, físico... ...técnico. Preparan la base bética para una temporada... ...que requerirá mucha competición... ...y en la que estarán en tres de forma simultánea. Me motivó el hecho de venir al Betis para poder competir en Europa... ...es verdad que hay que tener un muy buen grupo... ...hay que estar los 25 preparadísimos para competir. Para eso se preparan, para competir en el que puede ser... ...el último curso del capitán antes de colgar las botas... ...y es que de nuevo las palabras de Joaquín... ...han vuelto a suscitar especulaciones. Hay días que lo siento como un privilegio... ...y hay otros días que digo... ...igual me sobraba. Pero por supuesto que es un privilegio... ...estar disfrutando otro año más de ser futbolista... ...de compartir pues... ...estos momentos que el día de mañana... ...lo vamos a echar de menos. Por eso el Betisismo hoy vuelve a hacerse la misma pregunta... ...¿será este el último año del eterno capitán? El debate está servido... ...mientras en Heliópolis siguen analizando con cautela... ...el mercado de fichajes... ...donde podría haber movimientos hasta el mes de septiembre. Todo esto en un día en el que ya solo quedan tres... ...para que el Betis haga de nuevo rodar el balón... ...en su primer amistoso. El Sevilla ha dado hoy los buenos días de Talgorfa... ...en una nueva sesión matinal. La doble sesión de trabajo está siendo la tónica habitual del equipo... ...durante estos días de preparación en Alicante. Por eso hoy a las siete y media de la tarde... ...los nervionenses han tenido su segunda cita... ...con el cuerpo técnico sobre césped alicantino. Pero antes a las diez y media de la mañana... ...ya se ha podido ver a los jugadores... ...iniciar el entrenamiento en directo... ...a través de las cuentas oficiales del club sevillista. Han realizado trabajos de calentamiento y trabajos físicos... ...donde de nuevo el protagonista ha sido el esférico... ...entre el buen ambiente de la expedición sevillana... ...y el calor del Mediterráneo. Sesión que ha estado seguida por Fernando Navarro... ...adjunto a la dirección deportiva de Nervión. Desde allí entre comentarios sobre los pocos movimientos... ...entro de la plantilla asegura... ...el grupo está consolidado para afrontar la nueva temporada... ...también valora la etapa previa. Sí, es donde se empieza a cimentar lo que va a ser el año... ...las temporadas exigentes... ...y bueno, se trata de acumular, de asimilar conceptos... ...tenemos la gran suerte de que hay un grupo muy hecho... ...y que nos conocemos todos... ...pero bueno, son momentos para trabajar y cargar pilas. Los jugadores sevillistas han cumplido hasta en sus vacaciones... ...y es que tanto el plantel como el club... ...aspiran a lo más alto dentro de las competiciones. Hoy los ves y ya vienen para competir prácticamente... ...pues está a punto... ...y la verdad que es diferente... ...es una alegría ver cómo han llegado todos... ...con las ganas, el estado físico que han llegado... ...y la verdad que estamos muy contentos de... ...de la predisposición y la ilusión que llegaron todos. Aterrizan en el nuevo curso futbolístico prácticamente preparados... ...cuando aún están en su segunda semana de la pretemporada. Saben que repiten objetivos de la campaña anterior... ...aunque como dijo el míster, siempre hay que ir a por más. Así cierra el Sevilla esta jornada de miércoles en una semana... ...a la que le pondrán fin estrenándose en los terrenos de juego... ...en la pretemporada 21-22... ...y volviendo a la capital hispalense antes de afrontar... ...la segunda etapa preparatoria de las programadas... ...por Julen Lopetegui... ...mientras el técnico espera sigan llegando refuerzos a sus filas... ...nuevas y futuras incorporaciones... ...en las que suena el nombre de José Lu... ...un efectivo en el que el míster está interesado... ...y con el que parece que el club de Nervión... ...podría llegar a un acuerdo de cara a la próxima temporada. Temperaturas de nuevo al alza en la provincia de Sevilla... ...para mañana jueves... ...máximas que aumentarán en cielos poco nubosos o despejados... ...con intervalos de nubes altas... ...mañana tendremos 37 grados en la capital... ...como valor máximo 2 grados más... ...que es lo que han marcado hoy los termómetros... ...y misma temperatura... ...que la que marcará el Mercurio en Écija... ...en los 36 grados se queda el de los municipios... ...como Lebrija o Morón de la Frontera... ...las mínimas seguirán situándose entre los 19 y los 20 grados... ...los vientos serán variables flojos... ...tendiendo a componente sur... ...y aumentando durante la tarde... ...en la sierra sur de la provincia sevillana. El Castillo de Utrera acogerá a partir de mañana por la noche... ...los actos de la celebración bianual... ...del 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero... ...arrancará con una cita para los más pequeños de la casa... ...donde podrán disfrutar de una noche de teatro de títeres... ...a cargo de la compañía de Miguel Pino, Peneque y los Álvarez Quintero... ...así es como se llama esta obra... ...donde representarán una historia ideada... ...sobre la vida de estos dramaturgos y poetas utreranos... ...será a partir de las 9 y media de la noche... ...y tendrá una duración de 50 minutos... ...con imágenes de los títeres de la compañía... ...y con los que estarán presentando... ...a los hermanos Joaquín y Serafín en Utrera... ...os dejamos, nosotros volvemos mañana... ...a la misma hora, a las 8 y media como siempre... ...aquí en PDV Sevilla, terminen de pasar una buena noche. Mirad, esta obra va a tratar... ...de Joaquín y Serafín, ¿quiénes son? ¿Aquí dice Serafín? Sí, sí. No, no me suena nada. ¿Cómo que no te suena? ¡Oh! ¡Venimos desde Madrid, el tren! ¡Mira qué pelos traemos! ¡Pero, mira, vamos a peinarnos! ¡Pero peínate un poco, hombre! ¡Pero mira, mira qué guapo! ¡Ahora! ¡Mucho mejor, mucho mejor! ¡Hola, Joaquín! ¡Hola! Oye, ¿tienes tu letra ya preparada? ¡Sí, claro! ¡Para tu sillón de la Real Academia de la Lengua Española! Los hermanos Álvarez Quintero estarán en el castillo de Utrera. Nos vemos, un besito muy grande, con vuestro Peneque el Valiente. Sí, una súper aventura de teatro de títeres y actores. Con Tina Madrina... ¡Un servidor, señor Plino! ¡Claro que sí! ¡Y los hermanos Quintero! ¡Claro que sí! ¡Peínate, peínate, hijo, aquí! ¡Peneque, peneque, sal de una vez! Si viene la bruja o el lobo dragón, llamará Peneque con esta canción. ¡Peneque, peneque, ¿dónde te metes? ¡Peneque, peneque, sal de una vez! ¡Peneque, peneque, ¿dónde te metes? ¡Peneque, peneque, sal de una vez! ¡Peneque, peneque, peneque, sal de una vez!